En entrevista para Media TV Hidalgo, Roxana Montalegre, diputada local por el Distrito 17, habla acerca del taller de defensa personal para mujeres que se llevará a cabo el próximo 12 de abril en las instalaciones del Congreso. Nosotros estamos realizando permanentemente todas las semanas diferentes actividades de vinculación social. Creamos un programa para que, paralelo a todas las actividades que tenemos en el Congreso, aquí en el Pleno, a través del trabajo de comisiones y en el propio Pleno del Congreso, paralelamente tener actividades con la población de la zona metropolitana de Pachuco, con que le damos prioridad desde luego a Mineral de la Reforma y a Paso Ayucan. Y el otro gran trama que traemos es para este viernes 12 de abril, con el maestro Arce, tener una actividad que nos va a permitir a las mujeres, a través de un taller, tener elementos básicos para nuestra defensa personal. Lamentablemente el tema de la inseguridad en Hidalgo va en crecimiento y la zona metropolitana de Pachuca no se está quedando atrás, lamentablemente, lo que nos obliga a tener este tipo de herramientas. Así que están invitadas, es el próximo viernes 12 de abril a las 5.30, aquí en las instalaciones del Congreso, lo que es muy importante también porque el ser un Congreso de puertas abiertas es a través también de estas actividades.